Yo pensé al principio que era celo de cachita, inventando que no me había muerto para darle celo a esta, porque las mujeres son así, ¿te hubiese dado cuenta? Pero después yo estaba ahí pensando que, ¿tú sabes quién estaba sentado aquí? ¿Quién? Facundo. Y me vio con un otro lado. Parece que le informó ahí arriba. Y tú sabes que la gente allá en el gobierno está loco por verme muerto. Claro. Muerto. Y tú sabes que en Cuba ahí se fue, a mí está muerto. Ah, de ahí debe salir. Claro, tú te vas para el coco. Pero eso no es de la gente del barrio. Eso no es de los vecinos. Eso viene de arriba. Claro, eso tiene que venir de arriba, como los vecinos se lo va a ocurrir. Matarme a mí, cuando yo sabe que estoy aquí. No, no, eso no es de la... Yo estoy seguro que eso no nació ahí en ese barrio, porque usted ahí... Inclusive hay gente que no lo cree. No. Mire, mire este. Igual que usted se había tomado los tragos, pero este apuesta que usted no... Mira, ahí está. Para que usted vea que no... El marista pasó por el hospital y dice que todo sigue igual con Rupete y Cachista. Uy, son más grandes, caballero. Tanto tiempo Rupete está detrás de Cachista. La logra, la logra estar con ella y en el momento que mejor están, miren lo que viene a ustedes. Esa es la vida, Chacón. La vida. ¡Mentira! Todo lo que están diciendo es mentira. ¿Ese voltímetro? Ay, ay, ay. ¿Pero no se quitaría en la calle, caballero? ¡Mentira! ¡Mentira! Ustedes, los bolinos, saben muy bien que eso es mentira. Y todos ustedes saben que lo que están diciendo es mentira. ¡Mentira! ¿Pero qué es lo que es mentira, señor? Ah, porque todavía quiere saberlo. Bueno, sí, claro, quiero saber qué cosa es. Que yo no le hice daño ni a Cachista ni a Ruperto. Ruperto es mi coño. Ustedes saben muy bien que todo eso es mentira. Sí, sí, pero no griten más eso aquí, que no está gritando cosas aquí en mi casa, sí. Oye, pero está bueno ya que los vecinos están coñendo. ¡Mentira, es mentira, es mentira, es mentira! Fíjense qué bien lo dice. Fíjense, oiga, fíjense qué bien. Todo eso es mentira. ¡Mentira, es mentira! Así debe estar gritando la gente en la calle. ¡Mentira, es mentira! Y para que tú vayas a escurda, pues él se escurda. Sí. Él se escurda y yo sé que él quería perjudicar a la Cachista. ¿Ah, sí? Sí, se escurda. Pues tímetro, el escurda igual que yo, compadre. Me quiere, pero es escurda. Él es lo único que estaba claro ahí, compadre, de que yo no estaba en coma. Ya, ya, ya. ¿Cómo voy a estar en coma en el momento, ministro? Es que mejor estoy. Es que está. Es que tengo todas mis habilidades hechas, ahora sí, para meterle el pie al pedazo cuando tenga el carro. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, no vamos. Es más, te digo una cosa, voy a hacer un canal de eso, se llama de YouTube. ¿De YouTube? YouTube, eso se llama YouTube. Sí, sí. Te voy a invitar. ¿A mí? Sí, claro, pero está ahí. Y todo va a pasar, todo va a pasar, todo va a pasar. No, está bien, está bien. Si usted ha venido el nuestro, yo... Yo voy a invitar a la indireta, mira ahí la reina, mira ahí. Ahí va a estar. Yo no estoy en coma, mi chero. Yo lo que estoy es para comerte a ti. Ahí, ahí. Ahora sí. Ahora sí. Oígame, hay que dejar claro eso, porque la gente se preocupó. Lo que entre tantas... ¿Y por qué usted cree que lo haya puesto en coma? No sé, ya te digo eso, mira. Viene de arriba. Lo que yo estoy seguro es que los vecinos míos, como tú me vas a enterrar, vaya, si yo me hubiera ido para el Congo o para Francia, a mí no me metían en coma. No había problema. Lo vienen para acá, lo voy a hacer. Aquí lo ponen en coma, lo hacen traidor, aquí esto es lo más grande del mundo. No, 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 bueno, pero me tocó, pero estoy viviendo. El mercenario, esto es lo más grande del mundo. Viviendo y coleando. Déjeme preguntarle algo. Sí. ¿Y este coma, el primer coma que usted tuvo, cuánto le duró? 28. 28 años. 28 años. Ya. ¿Y cuánto usted cree que le... Si esto fuera un coma, lo que usted está viviendo ahora, ¿cuántos años usted cree que le dure? 56. No, 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 no. Esa. ¿No tiene, no tiene apuro? No, no, no. Sí, tampoco tengo. No, 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 ya veo que casi tengo en coma. Oígame.